Entraron el día viernes entre las 2 o 3 de la tarde y la verdad que reventaron la casa de mi madre, donde robaron, aparte de muchas cosas, dinero, rompieron todas las puertas, la puerta de entrada, la puerta de la habitación de mi hermano y de mi madre, y desvalijaron, reventaron la casa. Eso por un lado. Y por el otro lado que hemos llamado a la policía y hemos tenido que esperar muchas horas para que se acerquen y para que vean lo sucedido acá en Forestal. No es la primera vez que no entran a robar. Lo más raro es que hace dos semanas robaron en la escuela y después acá en nuestra casa. Pero también es un pedido de solidaridad para los personales que trabajan acá en el frente, que nadie haya visto nada y que nadie se haya acercado para venir a ver qué es lo que pasó acá con nosotros. Nadie está exento de estas desgracias. Hoy, con la falta de seguridad que tenemos, no solamente en Forestal, en todo Jujuy. Dice que vieron un auto, un Clio verde con capón negro, que andaba rondando por acá por la casa. Pero nosotros no somos de salir, mi madre no es de salir, y ella se ausentó por una urgencia de enfermedad de un familiar. Y cuando volvió, la casa ya estaba completamente destruida. Se llevaron tres televisores, un horno eléctrico, dinero, ropa de mi hermano, calzado. Muchísimas cosas materiales. Pero bueno, gracias a Dios que no estaba mi madre ni mi hermano, porque eso hubiera sido una tragedia irreparable. No, no es la primera vez, esta ya es la cuarta vez que entran a robar acá en la casa nuestra. No hay controles en los días sábado o domingo que pasan arriba o a la pileta. No hay controles de alcoholemia, no hay controles de seguridad, no hay controles absolutamente de nada. Entonces sí hacemos un pedido a la justicia que por favor manden, aunque sea que den una vuelta los policías acá en este sector. Y no hay que olvidarse que muchas tragedias han sucedido en esta ruta y vinieron a tirar gente que mataron en otro lugar acá en Forestal. Viene mucha gente ajena al barrio, ¿no? Sobre todo en el horario nocturno. Por supuesto, motos, autos, camionetas de todo. Y bueno, podés estar cumpliendo la función de los policías y arriesgando la vida para cuidar tu propia casa.